La noche no me acuerdo que vengo de borrachera Tengo la estrada, tengo la estrada Esta noche no me acuerdo que vengo de borrachera Tengo la estrada, tengo la estrada Ali, 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 se la llevó Ali, 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 se la llevó Ali, 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 se la llevó Ali, 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 se la llevó Ali, 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 se la llevó Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi pecho te estoy sintiendo a mí Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi pecho te estoy sintiendo a mí Tiene mi cuba un sol y una cantina Hecha de cañerón y agua marina El cantinero fue un buen jugador Una historia de amor, lo voy a usar El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo me veo al diente para olvidar El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo me veo al diente para olvidar Cerro de la noche, en los bocillos no llevo nada No me quites la medalla, era mi madre del altar Cerro de la noche, en los bocillos no llevo nada No me quites la medalla, era mi madre del altar Lola y 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 lola Ay, madre, llenaba los muertos, los saludos de la mañana Ay, que verás que salen las promedas, para caminar adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!